Muy buenas tardes señoras y señores, comenzamos a partir de este momento Cádiz contigo en esta penúltima semana del mes de mayo de 2024, estamos a 20 el lunes y bueno aquí estamos para enviarle los saludos, para informarles, para acompañarles allí donde ustedes se encuentren y como siempre vamos a comenzar dándole la bienvenida a un poeta, hace falta poesía a la vida verdad, muchas veces, bueno pues él la pone cada día con su reflexión, hoy hablando de algo singular, los letreritos que nos encontramos en las puertas, en los aseos de los cuartos de baños públicos, Paco Velázquez Barroso, buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿cómo vamos? Y digo yo, ¿por qué en muchas ocasiones debemos descifrar en la puerta el símbolo que pretende identificar los aseos de hombres o mujeres? Y digo bien, pretende, porque hay cada cual que pretende ser original y se pasan. El otro día vi en la puerta de unos lavabos de una estación de servicio un dibujo claro de un hombre y debajo en grandes caracteres la palabra hombre, por si hubiese alguna duda. Y no pude por menos que hacerle una foto, todo orgulloso yo, porque me reitero, hay cada dibujito o simbolito por ahí que se las trae, que si un triángulo invertido y un círculo, un lacito y una pajarita, un sombrero de copa y pamela, equi, equi y equi, dos gatitos, uno de ellos con lacitos, coronas de rey y reina, un bigote y unos labios pintados, un pantalón y una falda, un dibujo de un perfil de una cabeza o incluso un plan en plan arquitectura, una torre para el varón y dos cúpulas para la mujer. O en el de hombre un blas en la puerta y en el de las mujeres la puerta entera llena de blas. O en otro un muñeco pensando en el fútbol y en el de las mujeres pensando en las compras, en el shopping. Se puede ser más machista, incluso rozando el mal gusto. Hájame por favor, un poquito de por favor. Buenas tardes. El día de África se celebra el próximo sábado 25 de mayo, un día que se decretó con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano. Reivindicar todos los avances socioeconómicos que se ha alcanzado, incluyendo su liberación del colonialismo. Pero ¿por qué se celebra este día, el Día de África? Pues haciendo un poquito de historia tiene sus fases desde que se realizó por primera vez el Congreso de los Estados africanos hace 66 años, en el año 1958. Allí se congregaron representantes de varios países. En aquella cita se mostró la firme determinación de estos pueblos por liberarse de la colonización extranjera. En esta conferencia se propuso la celebración de un Día de la Libertad Africana y a partir de ese momento se continuaron efectuando los encuentros entre los distintos jefes de Estado del continente africano. En las últimas décadas hay que indicar que el continente africano ha sido merecedor de grandes avances, sobre todo en el sector económico. De acuerdo a las últimas cifras se ha podido comprobar que se ha producido un desarrollo significativo que ha permitido que las mujeres tengan un papel participativo en la economía que le ha abierto las puertas y estar incluida en el ámbito y desarrollo empresarial. Otro logro significativo para los países de este continente ha tenido que ver con la descolonización. Esto ha sido en gran parte gracias a la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha sumado esfuerzos para que esto se transformara en una realidad. Hoy se puede decir que África ha logrado su independencia del colonialismo y por otro lado el rol de la mujer se ha reivindicado en un gran número de países africanos. Con el paso de los años han comenzado a ocupar cargos importantes en la política, la economía, la cultura y la ciencia, lo que ha significado una mayor igualdad de género. Tenemos que conocer la belleza, tenemos que acercarnos más a la cultura, a las tradiciones, a las costumbres, pero también a las tragedias, a las guerras de este inhóspito, bello y misterioso lugar del mundo del que casi a diario nos llegan tantísimas personas buscando un futuro mejor, arriesgando en muchos casos sus vidas y en muchos otros también perdiéndola. Hoy tenemos aquí con nosotros al presidente de la plataforma Jerez África, que es Juan Jiménez, que vive muy de cerca cómo es la vida de estas personas cuando llegan aquí a nuestra provincia. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallada. Bueno, Juan, usted sabe mucho de ellos. Bueno, poquito a poco, después de muchos años en la cooperación internacional y en la educación para el desarrollo y de alguna manera ahora la presidencia de la coordinadora de ONG de la provincia de Cádiz me permitió la posibilidad de ahondar más en todo este tema que acaba de comentar, de cómo la población africana pretende buscar también soluciones a sus problemas acercándose a nuestras ciudades y cómo nosotros, como punto de Europa, tenemos la entrada principal de la inmigración africana. Eso no tiene por qué traducirse todo en mal, sino que eso también es un intercambio de cultura, un intercambio de necesidades y un saber atender a la gente que por determinadas culpas, determinados problemas, por determinadas causas, son migrantes. Y en ese instante ya cambia la versión, cambia el panorama, cambia el mapa, cambia la visión que se tiene de África y a veces se confunde con un país. Son 54 países, son cientos de etnias. Es una barbaridad lo que hay detrás nuestra a 14 kilómetros. ¿Cuál es la realidad de estas personas que llegan a Cádiz desde África? Hay muchas realidades, por supuesto, pero en general la mayor realidad que hay es que viven por debajo de lo que ellos necesitan para una vida más digna. ¿Cómo es esa vida? Esa vida es buscar por todos los medios, por lo menos comer una vez al día. Que normalmente no comen una vez al día. Que normalmente tienen sus problemas. Pero es que no solo es el hambre lo que le hace mover, por desgracia también el cambio climático. Cómo ellos tienen que buscar un lugar más adecuado para poder vivir. Pero es que también las creencias también hacen que la gente se mueva, se migren. Y una de las cosas más actuales... Las creencias. Especifiquenme un poquito las creencias. Sí. De alguna manera ellos tienen todas sus tradiciones y todas sus creencias. Y unos tienen unos 12, otros tienen otros, ¿verdad? Y en general esa combinación de creencias hacen ver que hay otras que le pueden ayudar o le pueden aportar riqueza. Y ellos también hay veces que se migran por esa necesidad. Por la necesidad de saber que están creyendo en algo que les va a ayudar, que les va a proporcionar. Es otra de las causas que a veces ni nos damos cuenta. ¿Y por qué surgió una plataforma como Jerez África hace nueve años, en el año 2015? ¿Qué necesidad vieron ustedes en esas personas que nos llegaban? Era una necesidad ya que se estaba plasmando hacía años. Era una necesidad de que nosotros éramos o somos la frontera, una frontera muy importante donde los dos continentes se unen, ¿no? Y éramos receptores de la mayor cantidad de gente de África que venían hacia Europa. Y Jerez era una ciudad fundamental. Es una ciudad de hospitalidad. Y nuestra provincia de Cádiz se caracteriza por ser una provincia solidaria, una provincia hospitalaria, acogedora. Y por tanto hay muchas, ya muchas ONGs que procuran atender a esa gente. Bien en pisos de acogida, bien en darle las primeras necesidades que deben de tener, bien atenderlos en general. Y hay ONGs muy importantes en la provincia de Cádiz que están dando el dos de pecho. Mira por dónde. Entre la gente que tienen proyectos en África, digo ONGs, que tienen proyectos en África, y las ONGs que trabajan con africanos, en el caso de Jerez, pues, oye, ¿y por qué no hacemos algo en favor de esa inserción, de esa integración, de ese contraste de culturas, de esa riqueza, para esa diversidad aprovecharla? Bueno, sería cuestión de celebrar algo. ¿Qué celebramos? El Día Mundial de África. Pues alrededor del 25 de mayo, como bien decía, que la ONU nombró como Día Mundial de África, dijimos, bueno, pues vamos a reunirnos y vamos a celebrar todo el Día Mundial de África para que, entre otras cosas, trabajemos el tema de los odios, de las críticas, las cosas que no se ven, no se conocen. ¿En ese siglo XXI sigue existiendo odio? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Aquí en la provincia de Cádiz sigue existiendo odio? Por supuesto, no nos damos cuenta, pero en cualquier momento te sale algo tendencioso que es que lo notas perfectamente, incluso en cualquier escrito de tipo político, de tipo incluso social, da mucho miedo. La situación actual es un poquito peligrosa. Hay que defender y hay que luchar y hay que trabajar por la diversidad, porque esa celebración del Día Mundial de África era para que trabajásemos juntos los que trabajamos con, los que ya son residentes nuestros, son compañeros nuestros, son vecinos, son amigos, son familias enteras. Esa gente que están ya en Jerez y que han sido ayudadas por las ONGs, que nombro algunas, pero que no se enfade nadie. Pero por ejemplo, CEAIN, SEAR, CURROJA, hay un montón de entidades que ya trabajan ese tema y con africanos en nuestra tierra. Y además, esas ONGs que hacen proyectos de desarrollo en los países africanos también tienen que dejar bien claro en nuestra tierra lo que están haciendo allí y por qué lo hacen. Esa unión de esas dos intenciones hacen ver una frase muy linda de que África hay que conocerla. África es algo muy importante en nuestra vida cotidiana y que no nos damos cuenta y que de alguna manera no estamos valorando, no estamos dándole ese valor añadido que supone que vengan a ver aquí a encontrar otro bienestar, otra manera de vivir o otra dignidad como persona. ¿Usted conoce África? Sí. Y además, de alguna manera, al participar en algunas ONGs, porque ya he dicho antes que me he dedicado a la cooperación internacional mucho tiempo, eso me ha hecho ir a los sitios directos y comprobar qué se hace allí, qué se puede hacer y por desgracia decir, vaya lo que nos queda por trabajar para ayudar a la gente que vive aquí, no sólo a la que ha llegado aquí después de ese esfuerzo personal y ese desarraigo que significa cruzar ese mar. Y abandonarlo todo. Y abandonarlo todo. Buscando algo incierto. Buscando algo que para ellos es incierto, pero es ilusionante, es una esperanza. Ilusionante, pero también cuántas personas hay acechando y traficando con ellos y sacándoles hasta las niñas de los ojos. Por supuesto. Y eso, el hecho de que, por ejemplo, un recorrido por el alta marroquí, la zona alta de la montaña, te hace ver que es como si estuvieran en los años 45, 50, cuando nosotros estábamos en esos años. Cómo las infraestructuras casi casi no existen. Cómo las carreteras son pocas. Son caminos, ¿no? Cómo la gente tiene que luchar diariamente para encontrar un poco de arroz para darle de comer a sus hijos. Cómo tienen que trasladarse 3, 4, 5 kilómetros para recoger el agua que necesitan para lavarse ese día. Y a lo mejor el agua está contaminada encima, o sucia, ¿no? De nada, por supuesto. Se vive in situ y, por tanto, aquí tu capacidad está en saber comunicar que eso es también educación para el desarrollo. Es decirle, por ejemplo, a los jóvenes, a los centros educativos, que existe un gran continente de 54 países que tienen muchísimas necesidades y que ellos tienen la suerte de levantarse todos los días y abrir el grifo y tener su agua. Pequeños detalles. Puede encender la luz, ¿no? Pequeños detalles. Eso es una sensibilización que llevamos muchos años trabajando y que en Jerez África, la plataforma Jerez África, pretende con actividades concretas asumir esa responsabilidad de sensibilizar un poquito más. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas actividades que hacéis? De memoria, ¿verdad? Una actividad principal es lo que la gente le gusta o entiende mejor o son más sensibles a lo que es un documental, a lo que es algo visual. Y entonces, en la sala de la 11 en Jerez, en un salón de actos, vamos a proyectar un documental que se llama M, de migración o de lo que queramos llamar. Entonces, en términos generales, se habla de lo que es los chavales, cómo han ido llegando, cómo se han ido incorporando y cuáles son su situación actual. Conta un poco trabajo los pobres. Muchísimo trabajo. Cómo llegan, tienen que aprender el idioma, tienen que saber las costumbres, la cultura, integrarse, ¿no? Eso es. Usted entra de anécdotas y de historias, ¿no? Anécdotas, sí. De todo tipo. Soy como los viejos, ¿verdad? Ya vamos contando bien. Que no puede contar historias con nombres de personas que han llegado aquí y que lo han conseguido a pesar de que a lo mejor al principio le costó trabajo. Cuéntenos historias, Juan. Bueno, acabo de conocer una historia pequeñita, pero muy sencilla y muy clarificante. Un chaval de 17 años que se lanza a las pateras famosas, a los cayucos que pasan el estrecho, pero después de haberse ido de su pueblo y haber estado dos o tres días andando por el desierto. Sí, porque, bueno, cruzan en patera, pero hasta llegar a la patera ha sido un infierno, ¿no? Exactamente. De caminar, de calor, de arena, sin comer. Sin decirle nada a la familia, se va el chaval porque él cree que puede encontrar algo mejor. Pero además ya tiene indicios, ya le han explicado y le han dicho que en la frontera esa que hay arriba, pasado el desierto, puedes encontrar algo. Bueno, a sus 18 años, todavía no había cumplido los 19, por fin salta la valla y llega a Ceuta. Y desde ese camino, Procura, no, tiene un tipo de suerte, que le llamo yo, de que le han acogido a una organización, le ha dicho, ven, tú eres mayor de edad, te voy a educarte, voy a ayudarte, voy a integrar en la manera que tú me pidas y poquito a poco te voy a dar. Y a los 20 años se encuentra con una organización que lo tiene ya incluso en un piso en el cual está acogido, pero ya le está buscando y le ha encontrado su trabajito correspondiente. Qué bueno, qué bien. Y esa persona ha ido, desde que llegó a nuestra tierra, aprendiendo a base de centros escolares que permiten esa integración y esa capacidad para estos chavales. Bien centros de adultos o bien centros educativos que tienen un apartado para los que ya han cumplido cierta edad y que no han estado en la... Ese chaval sigue estudiando, sigue y llega a estudiar ya, a estar con sus 20 años, con una formación profesional buena y con una categoría incluso de hostelería. Bueno, pues ese chaval ayer pudo abrir las puertas de su piso aquí, que tiene, de una entidad nuestra, de una ONG, y dice, señores, mañana parto para mi tierra con mi gente y voy con la ilusión y con la tranquilidad de que me habéis asumido y me habéis dado la suficiente riqueza y posibilidad para que yo a mi gente la pueda ayudar allí, in situ, y organizar la vida de mi pueblo, de mi tribu. Qué bien, ¿verdad? Es una pequeña anécdota que ya es real y que hoy precisamente está partiendo. Y Jerez África, no solo en lo visual, en lo documental, ¿verdad? Eso es hoy. Pero mañana participamos en la Feria de la Diversidad, o Jerez Ciudad por la Diversidad, que se celebra en la Plaza del Arenal, centro del pueblo, en la centro de la ciudad. Y después, por la tarde, inauguramos... ¿En qué consiste la feria? No pases de puntillas, Juan. ¿En qué consiste? La Jerez por la Diversidad pretende exponer todas las distintas tendencias y grupos o poblaciones que hay en Jerez que tienen diversidad. Diversidad en cuanto a mujer, en cuanto a mayores, en cuanto a voluntariado, en cuanto a cooperación internacional, de creencias... ¿Esa es la feria? ¿Lo que estamos viendo en este momento? No, 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 no. Esto que estamos viendo son distintos momentos de distintos años de Jerez África, desde el año 2015. Y se ha ido cogiendo actividades, ¿verdad? Y en todos los años tienen un día, una actividad, como hemos dicho, audiovisual, de debate y cositas así, porque van la gente que han llegado a Jerez y exponen sus problemas. Después van, en otro día es una exposición de, a veces pintura y a veces fotografía, de gente que ha ido a su tierra y han traído fotografía, o al contrario, una cultura dentro de la cultura, en la pintura y en la fotografía. El miércoles se coge una librería nueva, que se llama la librería nueva, que es una librería de Jerez, donde solemos dar una charla relacionada con Jerez África. En este caso, la mujer africana, el feminismo africano. Y el día 24, bueno, no, perdón, hay otra cosa que es el día 23, es en la Plaza de la Arena también un círculo de la fraternidad. Ahí están representadas distintas creencias de la ciudad, de pentecostés, de protestantes, de católicos, de distintas creencias, pero además de distintas entidades que trabajan con distintas religiones de otros mundos. Y se llama el círculo de la fraternidad. Uniendo, uniendo religiones y creencias. Y el 24, este año, porque el 25 era sábado y era más complicado celebrarlo, este año, el 24, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, estamos en la Plaza del Banco, una plazolecita muy linda que hay en Jerez, en el centro de Jerez, donde tenemos todos nuestros stands, de las entidades que exponemos o que somos partícipes de plataformas, y hay talleres de gastronomía, talleres de genna, talleres de cuentacuentos, talleres de danzas, talleres de danzas, toda una amalgama de expresión que eso es todo colorido. Visibilizándonos y acercándonos a África. Para mí es como si todos los años, en esa semana que dedicamos la Plataforma Jerez África a dar a conocer el mundo de África, que está con nosotros, y lo que nosotros hacemos en África es visión multicolor. Es abrir los ojos y ver los distintos colores, más fuerte, menos fuerte, lo que tú quieras. Las distintas músicas, como habéis comprobado, eso del tamborileo, ¿verdad? Es una cosa muy particular. Creo que es todos los años decir, tenemos que celebrar el Día Mundial de África, y eso es ver lo bueno y ver lo malo, y contrastar y hacer todo lo posible para que el público, la ciudadanía en general, se entere. Bueno, hubo ahí, bueno, hay muchas personas que se hacen muy queridas, ¿no? Hubo una, Rose. Sí, mira, yo he visto en el vídeo que estáis poniendo, he visto que aparece ella bailando, mira. Ah, pues mira, se aparece, me lo dice. Me ha dado un pellizco, mírala, mírala, mírala. Esa es Rose. ¿Turbante azul? Esa de azul. Del turbante azul. Mira, y en otro momento sale también ella. La verdad que me había dado una pequeña alegría y además una pequeña tristeza de nostalgia. ¿De qué no está? Esa señora camerunesa, que en paz descanse, se volcó, se volcó por Jerez África desde el principio, porque ella decía que era muy lindo, que gente de otra tierra quieran celebrar... Claro, la cultura de otro... Su cultura de otro... ¿Con cuántos años llegó ella aquí, acá? Yo creo que llevaba con 60 años aproximadamente. Ella tenía incluso hijos que se había traído y que ya trabajaban aquí, en Jerez. Y siempre estuvo de la mano, o digamos, ayudada o orientada por Osfan Intermont, que es otra de las entidades que no he nombrado, pero que es perteneciente a Plata. Es más, yo soy de Osfan Intermont. Y soy el representante de ellos. Y Rose era un encanto. Pero además que no sabía el idioma, lo sabía muy poco. Sus hijos hablaban perfectamente ya castellano y hablaban francés, que es lo que más se estilaba. Ella hablaba mejor francés que castellano. Pero tenía tal dulzura, tenía tal ternura, transmitía tanto el agradecimiento que te levantas diciendo hoy qué puedo hacer por los demás. Hoy me acuesto, contento de que Rose está sonriendo y diciendo gracias por ayudarme. Contagiaba. ¿Y ella qué contaba? ¿Qué contaba de su vida allí en África? ¿De su alegría de estar aquí en España? ¿Qué contaba? Ella, claro, hacía contraste. Y entonces ella decía, lo que yo me he encontrado aquí que puedo tener a mi familia, poquito a poco, toda mi familia. Que pueden comer tres veces al día. Que pueden ir a cualquier sitio. Que pueden ir al colegio. Que pueden ir a pasear por las calles. A hablar con distintas gentes. Que abre un grifo y sale agua. Bueno. Que pulsa el interruptor y se enciende la luz. Esa mujer, por ejemplo, en su pueblo o en su tierra, una de las cosas que hacía era costura. Y entonces transmitió esa enseñanza aquí, de tal manera que en Osvan Intermond, una de las características de Rose es que aparte de estar vendiendo productos de comercio justo, precisamente, pues ella cogía y las telas africanas las traía de tal manera que ella la costuraba y hacía trajes. Por eso en algunos momentos del vídeo aparecen gente con trajes, con las típicas telas africanas. Juan, ¿por qué? Antes de que se nos escape el tiempo, ¿por qué muchas personas ven la migración como un problema, queriendo poner muros a cada momento de cualquier tipo, sin darnos precisamente cuenta que estamos ante una solución muy importante en España y en toda Europa? ¿Por qué? Yo creo que eso nace por un intento de identidad. La gente a veces, con tal de sentirse, identificarse con una sigla o con un principio, un pensamiento, a veces no se da cuenta de una realidad que tiene delante. Y esa realidad que tiene delante es que a ti no te van a quitar puestos de trabajo, precisamente. Lo contrario. Van a dar más puestos de trabajo, van a dar más posibilidades. Pero no solo eso. No solo el hecho de que yo soy blanco y además rubio o calvo, pero lo mío es lo más importante. Tener una tez morena o otra distinta piel es algo que no pertenece a mi identidad. Yo creo que se pierde ahí. O según, porque si eres pobre no pertenece, pero si traes dinerito y eres millonario, aunque seas de color, pues eres bienvenido, ¿no? Pero si eres pobre no, ¿no? No, y además, por desgracia, ahí se ve lo que es la desigualdad. La desigualdad más fuerte y más gorda que hay en el mundo es la que tenemos entre los seres humanos. O sea, nosotros mismos hacemos desiguales a los demás. De tal manera que queremos igualdad, pero tenemos que luchar porque esos principios o esos comentarios o bulos o noticias falsas no nos contagien. No es una persona por su tez, no es la culpable de la violencia del barrio. No es así. Pero hay gente que le conviene decir eso en tanto en cuanto. Salva a su piel. Perdón, pero no quiero ofender a nadie. No, no, no. Quiero decir que tenemos que tener la suficiente capacidad para aceptar lo que es la diversidad. Lo que es que cada uno podemos pensar como quiera. Cada uno puede creer como quiera y donde quiera. Da lo mismo. No hagas daño a tu prójimo. Al revés, ayúdalo si hace falta. Y si hace falta, defiende su idea, aunque sea con tu sangre. Pero no crees desigualdades. Procura evitar ese yo soy mejor porque... Y ponte en su lugar sobre todas las cosas, ¿no? Exactamente. Ponte en su lugar, ¿no? Y el concepto aquel que se decía del sovinismo. Hay que cuidarse del sovinismo. Hay que cuidarse de... Lo mío es lo mejor y lo mío es lo más bonito y lo mío va a tener cuidado con esas expresiones porque eso va a llevarnos a hacer o querer ser elitistas y además únicos. ¿Se suele también explotar, abusar de estas personas cuando se les hace un contrato de trabajo? Sí. Juan. Por desgracia, hay... Yo no le llamaría empresarios. Yo le llamaría seres humanos con mala leche. Negreros, ¿no? Porque atendiéndose a que el mercado laboral está escaso y que atendiéndose que la mano de obra también está escasa y que me viene una mano de obra que lo necesita y que tienen que integrarse y que no sé cuánto, que no sé qué. Oye, vente conmigo que yo te doy esto. Esto, pero es que esto no es el salario mínimo o esto no es el mínimo profesional, esto no está comparado con lo que yo tengo, mi formación. Pues lo siento, si quieres... Es lo que hay. Es lo que hay. Y por desgracia hay que trabajar mucho todavía en el tema laboral, el tema de la inmigración, sin lugar a dudas. Bueno, y las horas trabajadas, ¿no? Que a lo mejor pone cuatro u ocho horas y trabajan el doble o el triple, ¿no? Sí, y además tenemos ejemplos, por desgracia en España, de recolecciones de frutas, recolecciones de... Tenemos ahí nuestro campo de la zona onubense o la zona almeriense, donde hay que tener mucho cuidado y mucho trabajo para evitar esos contrastes de desigualdades. Siguen entrando más pateras, ¿no? Sí, este año ha sido bastante numeroso comparado con los años anteriores. Este año ya llevamos un ritmo muy importante y Canarias es la que está soportando el mayor número de migrantes. Ya después, en todo caso, es verdad que ya depende de las políticas, ¿verdad? Políticas migratorias y esas cosas que deberíamos de cuidar un poco. Pero cómo distribuimos a esas personas, cómo le damos a cada uno su lugar, cómo hacemos que se encuentren en su tierra y que puedan disfrutar de la vida, ¿no? Es muy difícil, yo lo comprendo. Y las decisiones políticas ayudan mucho. Eso sí, nosotros, las ONGs, ¿estamos en sustitución de las entidades? No, estamos en el apoyo a esa institución pública que tiene que realizar esa función. Y la mayoría de estas personas, al igual que si fuéramos nosotros ellos, ¿no? Lo que les gustaría es quedarse con su familia, quedarse con su cultura y quedarse en su tierra. Hombre, pensemos nosotros mismos, exactamente. Como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y por qué los políticos de allí, de aquí, de todo el mundo, no se ponen de acuerdo para solucionar el problema que tienen allí. Porque, claro, y luego que vinieran a España o a donde fuera, ¿no? Pero como viene todo el mundo con sus papeles, con todo programado, ¿por qué no se ponen de acuerdo los políticos del mundo? Bueno, una cosa principal es que hay mucha variedad. En todos los países del mundo hay o tienen algún problema de estas características. Lo que pasa es que España es muy especial. La Península Ibérica está en un sitio, en un enclave muy importante. Se llama geopolítico, ¿verdad? Y de alguna manera también geográfico. Porque si te vas a la zona de Europa Oriental, tienen otro tipo de problema de esa migración que les va llegando. Pero es que si te vas a América, aunque sea América del Sur, dentro de América del Sur también tienen sus problemas. ¿Quién puede solucionar el tema? Nosotros. Aunque lo creamos imposible. ¿Nosotros quiénes son? La ciudadanía en general. ¿Los ciudadanos más que los políticos? Y los ciudadanos tienen que incidir políticamente. O sea, los ciudadanos son los que tenemos que decidir en el momento adecuado a quién elijo en ese puesto que tiene esas posibilidades de tomar decisiones que van a beneficiarme a mí, a mi gente y a los demás, a todo el mundo. ¿Cómo ve el futuro, Juan, antes de marcharnos? Yo lo veo positivo. Yo soy muy optimista. Yo, ya te digo, muchas veces me levanto por la mañana con... Yo soy un voluntario full time, dicen los ingleses. Por lo tanto, todas las mañanas empiezo mi manera de ser como voluntario. Y acabo siendo voluntario. Yo soy, por suerte o por desgracia. Para mí no es una desgracia, para mí es una suerte. ¿Cuántos años lleva siendo voluntario? Bueno, yo tenía unos 15 o 16 años cuando colaboraba con mi barrio, en mi gente, porque yo nací en un barrio muy pobre de Jerez. ¿Cuál? Se llama El Chicle. El Chicle. Y es en la zona de San Telmo. Sí. Pues aquella parte, El Chicle, éramos unas familias que de promedio tenían 15 hijos. La mía tenía 13 hijos y yo era el mayor. Cuando tú te ves desde pequeñito en la necesidad de tener que ayudar, no solo a tus hermanos, sino a la gente que te rodea, y te ves que tú dices, yo tengo que ayudar a mi familia desde pequeñito, al final te haces sin querer y haces brotar de ti lo que todo el mundo tenemos. Voluntario del mundo. La solidaridad que tenemos dentro. Cuando ponemos en marcha nuestra solidaridad que llevamos dentro, somos los mejores voluntarios del mundo. No nos damos cuenta, ¿verdad? No. De lo afortunados que somos muchas personas. Sí, claro. No le damos importancia. Y siempre estamos quejándonos de todo. Bueno, pues vamos a darle pie a esa gente para que vayan cambiando poquito a poco y vean las cosas un poquito más positivas. Bueno, y con motivo de este Día Mundial de África que se celebra el 25 de mayo, ¿qué le diría a todas las personas que en este momento le están viendo y escuchando, Juan? Le diría principalmente que se piensen en cada instante de su vida qué pueden hacer por los demás. Especialmente por África. Bueno, vale, en el caso nuestro, ¿verdad? Que estamos celebrando el Día Mundial de África. Por supuesto, África. Pero en general, ¿eh? A todo el mundo. ¿Qué puedo hacer por los demás y qué yo desde mi pequeño granito de arena, ¿qué puedo aportar? ¿Qué tengo dentro de solidaridad y cómo la puedo poner en práctica? Y, por favor, todos nos podemos ayudar. Pues sí. Con cualquier detalle. Pues sí. Ahora viene una reflexión que se titula regalar. Regalar nuestra empatía, nuestro amor, nuestras manos, llenas y abiertas, ¿no? De par en par. Pues estamos pensando en ello. Pues sí. Pues feliz día. Manoli, muchísimas gracias por todo. Y siempre a seguir luchando por un mundo mejor, pero para todos. De acuerdo. Gracias. Ahora el bandolero romántico, señoras y señores. Hay personas que disfrutan más regalando que cuando alguien les hace un regalo. Regalar es un acto de cariño hacia un amor, un familiar o un amigo, que va acompañado de un envoltorio de incondicionalidad y apego. Regalar algo es un acto de desprendimiento que forma parte del comportamiento humano. Y seguro que en nuestros orígenes de las cavernas, si no una play, porque estaba por ser inventada, los padres le darían alguna cosa extra a sus hijos en forma de fruta o de objeto curioso que hubieran encontrado en la naturaleza. El regalo es una especie de respeto tenido, de lazo atado con buena intención y una declaración de paz grande. Los regalos más importantes no se pueden envolver con papel brillante, porque la salud no cabe en cualquier continente. O el amor de verdad, que es transparente pero contundente, y tan libre que no se le pueden poner ataduras si no es para adornar un te quiero. O una reconciliación, porque ésta necesita mucho espacio para los abrazos y las miradas. O la vuelta a casa de un hijo despistado por los brillos falsos de la vida. O la paz general, que no necesita cañones y sí cerebros con palabras. O un simple potaje, hecho por tu madre con el toque que siempre le dio. Hay muchas clases de regalos, y los que te llegan al alma no tienen fecha ni de entrega ni de caducidad. El que se le hace a un niño es un regalo para el que se lo da. Y ese es un instante tan bonito que podría hacernos pensar en ser siempre más solidarios y menos egoístas. Seguro, seguro que nos iría mucho mejor. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos apurando el tiempo de este lunes 20 de mayo de 2024 y dándole la bienvenida al secretario provincial de Facuacadí, Jesús Yesa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado por volver a estar con vosotros. Y nosotros de recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí afuera? Pues hoy en día la verdad que parece que hace un poquito de más calor, pero lo suficiente para que esté el día maravilloso. Sin ni frío ni calor y con poquito viento. Perfecto. Allí hace un frío en la playa, pero al final estábamos bien. El sol empezaba a calentar un poquito y ese viento de poniente que había, pues te sentaba al final bien, pero al principio hacía un frío que pelaba. Tengo que aprovecharlo porque parece que vamos a tener un veranito castañoso con respecto al caloco, lo cual esta época yo creo que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Bueno, pues mira, tengo aquí unas cuantas preguntas que te hacen los espectadores. ¿Vamos con la primera? Por ejemplo. Venga, he solicitado al administrador de mi comunidad que pida un certificado de estar al corriente de los pagos, para lo que me ha pedido que le abone 100 euros. ¿Estoy obligado, querido Jesús, a abonar esta cantidad? Pues es un tema controvertido. Es un tema controvertido en tanto y cuanto que el administrador es un profesional que trabaja para la comunidad. Entonces, en tanto y cuanto no forma parte de los servicios que tiene que prestar a la comunidad el hecho de que uno de los comuneros necesite ese certificado para vender la vivienda. O sea, ¿se entiende eso como que esa petición de certificado es una obligación por parte del administrador y entra parte de sus funciones? ¿O se entiende que eso es un servicio aparte que le está prestando a este comunero? Es decir, como si este comunero llegara allí y le dijera, mire usted, por favor, remárteme un contrato para alquilar la vivienda. Ahora, nosotros nos decantamos, pero repito, entendiendo que es un tema controvertido, nosotros nos decantamos por lo primero. Es decir, si usted es administrador, usted es un profesional, pero el administrador no deja de ser un cargo electo dentro de la propia comunidad de propietarios, pues nosotros entendemos que dentro de las funciones pues está, obviamente, el que cuando uno de los propietarios les pide hacer certificado, obviamente sin pretender tampoco que se le pueda estar pidiendo cada 15 días al administrador porque sería abusivo, pero que uno de los propietarios pide hacer certificado, nosotros entendemos que debe de entrar, debe de formar parte de las funciones que ese administrador le presta a la comunidad. Pero pagar 100 euros por ese certificado, ¿no? Con respecto de que sean 100, 150, 75, ahí, repito, partiendo de lo primero de que nosotros entendemos que ese servicio debe de estar incluido. El administrador ya cobra, ¿no? Evidentemente, exactamente. Es decir, ¿qué funciones tiene el administrador? La administrador según la ley de propiedad horizontal dice que es el que gestiona la administración, el que lleva a cabo el día a día de la administración, el que incluso puede tomar aquellas decisiones que haya que tomar con carácter urgente, siempre con el conocimiento del presidente, y que nosotros entendemos que eso forma parte de la gestión, que no es que un comunero le esté pidiendo un servicio aparte, con lo cual entendemos, no es que valga 100, ni 75, ni 50, entendemos que se lo tiene que dar gratuitamente. Pero bueno, lo importante precisamente, como no es la primera vez que nos llega a esta consulta, pues sería que las propias comunidades de propietarios, a la hora de suscribir el contrato con el administrador, pues precisamente para evitar este tipo de historias, que se especifique, que dentro de las funciones, que en aquellos casos en los que un propietario cada X tiempo le pida ese certificado que lo tiene que expedir, incluso si es necesario limitándonos, porque no es verdad que cada vez que yo esté aburrido le pido un certificado al administrador, pero entiendo que sí, que no debieran, que no debieran, y en cualquier caso que lo comente con el presidente de la comunidad, porque si han tenido esa precaución, está claro que en este caso no procede pagar esa cantidad. Claro que no. Bueno, ya tiene el suerdo, ¿no? El administrador Ara Casimiro te hace una pregunta. Dice, he tenido un accidente con mi vehículo, que ha sufrido daño en su parte delantera y en su lateral derecho. Tengo un seguro a todo riesgo con franquicias de 600 euros. Sin embargo, el seguro me dice que tengo que pagar 1.200 euros. ¿Esto es correcto, Jesús? Yo entiendo tal como nos lo está diciendo, ¿no? Porque en el concepto del cifueto de un mismo siniestro se entiende que aquí no se han producido dos siniestros. Es decir, no es que yo haya pegado un porrazo con un coche un día, y al otro día haya pegado otro porrazo con otro coche y por lo tanto se aplique una franquicia al primer siniestro, otra segunda franquicia, sino que en un mismo siniestro se han producido dos daños y según la ley del seguro se establece que en ese caso hay que entender como dentro del siniestro pues todas las consecuencias derivadas del mismo. Es decir, tanto un porrazo como otro. Pero con independencia de que sea todo riesgo, no se puede entender que este señor ha tenido dos siniestros, sino que ha tenido uno con dos consecuencias diferentes por los motivos que sean. Se le ha ido una parte del coche y se le ha ido otra. Con lo cual nosotros recomendamos a este señor que obviamente reclama a su compañía de seguros que la franquicia solamente se le aplique a una de indemnización. Además, entendemos que la indemnización debe ser única, es decir, que le deben de pagar el total por todos los daños que ha tenido y al ser una indemnización única también la franquicia tiene que pagarse una única vez. Aprovecho de decir que la franquicia es lo que normalmente ponen en muchísimos seguros de vehículos por lo cual, cuando hasta un determinado importe, en este caso creo que comentaba el telespectador, 600 euros, bueno, pues todas las reparaciones que superen los 600 euros lo cubre el seguro, pero hasta ese límite de 600 euros el dinero lo pone el propio aseguro. Bueno, pues queda respondida la pregunta. Ahora es Adrián que nos dice que ha adquirido por internet un teléfono móvil. Apriétate los machos que mira lo que nos pregunta. Al recibirlo he detectado que el aparato está usado, por lo que me he dirigido a la empresa que me lo vendió y me indica que atendiendo a lo que me ha costado debía saber que no era nuevo. Puedo reclamar que me devuelvan el dinero, Jesús. Hombre, yo le rogaría a este telespectador, si eso que le han dicho, que no dudo que se lo hayan dicho, porque sinceramente, con lo que llevamos visto en Facua y con lo que vemos todos los días, ya realmente no nos sorprende absolutamente nada. Dicho eso, si realmente se lo han dicho, yo le rogaría que se pusiera en contacto conmigo y que me facilitara, porque dentro de la poquísima vergüenza, repito, de lo que llevamos visto en la experiencia que puede tener uno en esta organización, esto es de especial de fachatelo, que le han comentado, y supongo que se lo habrán comentado en el servicio de atención al cliente por teléfono y que no lo tendrá por escrito. En cualquier caso, con independencia de esa barbaridad que le han dicho, está claro, vamos a ver, el producto tiene que tener la calidad que tiene. Si yo compro un producto de segunda mano, yo tengo que saberlo. Es decir, si yo compro un teléfono... Tiene que estar especificado también. Tiene que ser, incluso si no utilizan la terminología de segunda mano. Y digo muy importante, en los aparatos electrónicos, los smartphone, los ordenadores portátiles de sobremesa, los aparatos electrónicos, últimamente, como digo últimamente ya, desde hace ya varios años, aunque sea una cosa reciente, se está utilizando el término reacondicionado. Y cuando vamos a una página web, pues vemos, por ejemplo, que venden móviles, pero que nos indican reacondicionado. Que un móvil reacondicionado o un ordenador reacondicionado, ¿qué es lo que? Bueno, un ordenador reacondicionado es un producto de segunda mano. Bueno, pero por lo menos me están diciendo que reacondicionado, yo ahí tengo que tener claro que es de segunda mano, porque el reacondicionado no es otra cosa que un producto que ya está vendido, que ya está usado, que ya ha sido devuelto, que ya está usado, que a lo mejor puede tener una mínima tara, repito, y ya en ese sentido, pues será la empresa que lo venda, la que hay valores y qué incidencia puede tener esa mínima tara, bueno, pues no es lo mismo que tenga una rayadón en la carcasa por detrás a que tenga el rayadón en la pantalla, el año anterior que pone una pantalla nueva, lo que sea. Pero un aparato reacondicionado, un aparato reacondicionado, un aparato de segunda mano, pero yo cuando lo compro, la ley te especifica de manera muy clara que esa es una información básica que el consumidor cuando entra a la página web lo tiene que tener súper claro. Por lo tanto, si en ese caso, por muy barato que me haya costado a mí un móvil, es completa y absolutamente abusivo, y por supuesto una infracción en la de consumo, que me intente usted vender como de segunda mano, como nuevo, un producto de segunda mano. Y que no le diga también con toda la cara que atendiendo lo que le ha costado debería saber que no era nuevo, ¿no? Me parece completa y absolutamente, mire usted, entre otras razones, porque aquí los precios son libres, mire usted, usted puede vender teléfono móvil de 50, 60 hasta 4.000 euros, que te puede costar un teléfono, un smartphone de lugo. Mire usted, la categoría de precios la marca usted, usted tiene que darme ese producto, me lo tiene que garantizar por tres años si es un producto nuevo. Bueno, y dicho sea de paso, te digo, porque ya que estamos hablando de productos de segunda mano, los productos de segunda mano tienen como mínimo un año de garantía. Y es más, si yo compro, por ejemplo, como este señor, un móvil, y en esa información previa no me dicen que han limitado la garantía a un año, la garantía de un teléfono móvil de segunda mano es la misma que uno nuevo, tres años. Lo único que cambia con los teléfonos móviles o con cualquier producto de segunda mano, incluso con los coches, es que la empresa que lo vende sí tiene la posibilidad de no dar los tres años que con carácter general tienen que dar como garantía en cualquier producto, sino reducir ese plazo, pero reducirlo como mucho a un año. Pero que eso me lo tienen que decir, con lo cual si yo compro un teléfono o compro un coche de segunda mano y el señor no me advierte nada, ese coche tiene tres años. Si la empresa me advierte que está garantizado por dos años, tiene dos años. Si tiene 18 meses, como mínimo me tienen que dar un año, pero que eso también es una información que me tienen que dar. Y por lo tanto, cuando yo ya lo estoy comprando, pues ya sé, voy a tener cubierta cualquier tipo de falta de conformidad que tenga este teléfono móvil, pero no durante el periodo de tres años, sino un año, 18 meses o lo que haya marcado la empresa. Y si no te especifica ni te dice nada, tres años. Si no especifica nada, se aplica al criterio general, que es de tres años, el mismo que si fuera un aparato nuevo. Bueno, pues vamos ahora con Mariché, que dice, Yastel me reclama una penalización de 200 euros por cancelar una portabilidad y tengo entendido que ese tipo de penalizaciones son ilegales, lo que les agradecería que me aclararan para saber si tengo que pagarles o no esta cantidad. Pues en este caso yo me gustaría ver la documentación con el concepto concreto por el que Yastel pretende cobrarle a esta teleespectadora esos 200 euros. Y digo esto porque es cierto que desde que cambiara la ley hace ya un par de años de telecomunicaciones y se estableció con completa y absoluta claridad que no eran posibles este tipo de penalizaciones cuando uno cancelaba la compra dentro del periodo de desestimiento, que son los 14 días, lo que sí nos estamos encontrando a partir de ahí es que en muchas ocasiones cuando hacemos la contratación lo que nos firma la empresa es que nos realiza la instalación en casa, que esa instalación nos vale 150, 200 euros y que si después cancelamos el servicio, es decir, si ejercemos ese derecho que tenemos a cancelar el servicio, pues que la empresa nos va a cobrar esa instalación que nos había bonificado. De ahí que es importante ver exactamente en qué concepto le pretenden cobrar esos 200 euros. Si es en concepto de penalización, obviamente por lo que está contando la teleespectadora, en este caso no habría ningún tipo de obligación de pagar esa penalización. Ahora, si en lugar de querérselo cobrar como penalización, se lo quiere cobrar por otro concepto, tendríamos que ver exactamente por qué concepto se lo quieren cobrar. Dicho esto de paso, lo que decíamos antes de la información previa, con la consulta del teléfono móvil de primera mano y ahora resulta que no de primera mano, en este caso Yastel tiene que demostrar que ha informado de manera clara y sin que no hubiera ninguna duda de que iba a tener que pagar el alta en el caso de que ejerciera el derecho de desistimiento y eso lo tiene que demostrar Yastel. Por lo tanto, si esta teleespectadora en este caso tuviera dudas, está en su perfecto derecho decirle a usted, señores de Yastel, dígame usted en qué momento firmé yo que usted me estaba advirtiendo, acredita usted que yo fui perfectamente informada de que yo iba a tener que pagar la instalación. ¿En qué parte del contrato lo ponía? Y dónde lo ponía y cuándo yo lo firmé. O sea, no me vale de que... No, no, es que al pie de página teníamos un anuncio. No, no, es que al pie de página a mí no me vale. Usted tiene que demostrar que yo eso lo firmé y que en el contrato que yo firmé con usted, ustedes me informaron y me informaron previamente de que yo iba a tener que pagar esto. Si es el concepto de penalización, las penalizaciones, obviamente, en ese caso no proceden. Hablando de penalizaciones, porque también nos pregunta mucha gente si las penalizaciones han dejado de ser legales. Las penalizaciones siguen siendo legales, tanto en los contratos de telefonía como incluso en los contratos de electricidad. Sí, pero por algo que se incumple. Efectivamente. No por algo que no está. Pero se tienen que dar, yo creo que yo no lo hemos explicado, pero creo que conviene recordarlo, se tienen que dar dos circunstancias. Y es una circunstancia, obviamente, que aparezca en el contrato. Segunda circunstancia, que yo tenga algún tipo de beneficio por tener esa permanencia. Es decir, mire usted, si yo me comprometo a tener este servicio, sea una línea móvil, sea un acceso a internet o sea el contrato de la luz durante un año, usted me tiene que dar algún tipo de beneficio a cambio. Usted me tiene que hacer una rebaja en la tarifa, usted me tiene que regalar una cafetera, usted me tiene que regalar un postre de Manoli Lemo, lo que usted quiera. Yo tengo que tener algo. Yo tengo que tener algo, yo tengo que beneficiarme en algo, porque si no, el tener atado al consumidor durante un determinado periodo de tiempo por la misma cara y sin que se reciban algo, es ilegal. Si no se cumplen esas circunstancias, la penalización no es válida. Si se cumplen esas circunstancias, en ese caso, los compromisos de permanección siguen siendo válidos y si no incumplimos, pues nos van a cascar hablando en plata la penalización que corresponda. Pues Jesús, se nos queda una en el tintero que será para la semana que viene, si no te importa. Por supuesto que no, encantadísimo. Bueno, vamos a recordar ese teléfono de FAGUA. 688-954-954, 688-954-954. Concretamente, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y también horario de tarde para aquellos que tengan las mañanas ocupadas, concretamente en este caso de lunes a jueves, desde las 4 y media hasta las 7 de la tarde. En la avenida de esa, frente a la iglesia de San José. En la avenida de la 188, en la altura de la iglesia de San José, como tú indicas, y también en la plaza de Argueña, número 8. Y aquí en Onda Cádiz, en Cádiz contigo, los lunes de 2 a 2 y media. Gracias. Todo un placer haber estado con vosotros. Igualmente. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias también. Y mañana no nos falten. Aquí estaremos esperándoles. Hasta entonces. ¡Gracias!